Bésame Pronto va a amanecer Abrázame No hay más tiempo que perder Excítame Con tus besos de miel Sedúceme Mírame Quiero ver en tu mirada La pasión Sentir que tú me llamas Y en la piel Nos hundimos en las llamas Sedúceme Sé que mañana No estarás Y aunque me duela Tú te vas Cerco aún lejos Me extrañarás Y el amor Y el amor Viene Y se va Y veremos el momento Sedúceme Porque tú Y eres parte de mi vida Y en mi corazón Y sigo convencida Que ese otro amor No te hace feliz Ni te hace sentir Lo que ya es vivir Sé que mañana Sé que mañana No estarás Y aunque me duela Tú te vas Cerca o lejos Me extrañarás Me extrañarás Y el amor Viene y se va Viremos el momento Sedúceme Solamente te Tenemos unas horas De compartir ¡Gracias!